con una noticia muy linda. Exactamente. Señora, deje el pozole, no le ponga crema a la tostada para que no se remoje, porque esto está buenísimo. Y es que, miren, desde hace tres años, Adis y su esposo León han guardado un secreto en su corazón lleno de esperanza, de anhelo y también, ¿por qué no?, de nervios por el futuro. Y hace unas semanas se hizo realidad. Así es. De primera mano nos da mucha alegría anunciar que Adis y León abrieron las puertas de su hogar a dos hermanitos. Se convirtieron en papás. Así es. Hablaron de todo este proceso. Y aquí les tenemos un adelanto de esta bella historia que tendremos la próxima semana. Justo en la pandemia, al inicio de la pandemia. No podía levantarme de ningún sentido. Las entrañas es un lugar que lo reconoces cuando lo ocupas o cuando lo pierdes. Sí nos puso nerviosos. Muy, muy nerviosos porque es ahí donde te cae todo el peso del compromiso. Que ya sabías que te ibas a echar encima, pero que hasta ese momento... Tiene cara. ...lo sientes. Pero en algún momento, hubo un momento donde ya no estás viendo el reloj, ya lloran ellos cuando nos vamos, ya lloramos nosotros, ya nuestro mundo, eso. Y ver su carita feliz nos... O sea... Sí. Toda la duda quedó atrás. ¿Verdad? Él sí se veía un deseo auténtico de tener una familia. Y un miedo. Y un miedo de perder esa oportunidad de tenerla. Le decía, hermanito, pórtate bien porque si no, no nos van a querer. Nada nos va a faltar a partir de ahora. Pase lo que pase, yo soy capaz de lo que sea por mis niños. Nunca jamás van a volver a tener hambre. Y háganlo, háganlo. Si les nace, si esto les encendió algo en el corazón, probablemente haya un niño o niña o adolescente, porque de verdad también ellos están y están esperando una familia. ¡Bravo! ¡Qué de pie! ¡Qué de pie! ¡Ay, bien, párate, para darte un abrazo! ¡Bravo! Soy mamá. ¡Este mujerón es mamá! ¡Somos papás! Muchas gracias. Ustedes han sido la familia que guardó el secreto. Guardaron mi secreto como un paréntesis de amor y todo el proceso tan difícil que fue. Pero un proceso que permite, que permite que personas reales como su servidor aquí logremos esto. Y quiero nada más compartir que la próxima semana compartiremos con todos ustedes de la A a la Z lo que fue este proceso de tres años para hoy decir Somos Papás. Estamos en la recta final de este proceso de adopción donde todos los mitos, todo lo que uno cree de las novelas, de las historias, quedan detrás. y solamente queda la encomienda de Dios, la encomienda del corazón y cómo uno puede hacer una familia. Gracias. Pero la próxima semana detallaremos todo. ¡Ay, ya dios de marzo! Sí, pero felicidades. Porque sé que esos niños no pueden estar en mejores manos. O sea, ustedes tienen tanto amor para dar como pareja. Es algo que deseaban, que lucharon. Que ha sido un proceso que ya contarás más detalles, pero me da mucho gusto por ti y por Leo. El secreto mejor guardado en la historia de primera mano, hermanos, realmente un proceso que, como bien dice Adis, lo va a compartir la semana que entra, pero que era importante compartirlo con la gente y también aplaudir y en verdad enaltecer la gran mujer que es Adis Tuñón, el gran ser humano. Una persona normal, Lalo. Ese es el tema que no tiene uno que ser ni millonario ni perfecto. ¿Con que uno sea idóneo? Pero eres millonario en corazón. Y eso creo que por eso Dios está mandando no uno, sino dos pequeños. Y bueno, ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos con más detalle. El combo, ¿verdad? Sí, maravilloso. Bueno, y por eso han dado tan chillona para quien ha andado criticando, porque yo lo canto. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Por eso era el secretito. Y no dejaré de chillar, pero de alegría. Y bueno, luego les platicaré.